Hola, mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal. Somos La Cochina y La Coneja. Y estamos en la revisión del capítulo número 9, o alias, también conocida como la semifinal de la tercera temporada de La Más Draga. Mi hermana Genesis Foss, ¿cómo te encuentras hoy, mi reina protagonista absoluta del capítulo de anoche? Hermana, estoy muy feliz, muy contenta. El día más esperado, miércoles de mi semana. Hermana, estoy feliz de estar contigo. Sí, hermana, robadísima que fuiste, pero de eso vamos a hablar más adelante, porque tu equipo merecía ganar. Pero bueno, vámonos con la intro y regresamos inmediatamente con nuestra revisión. No se vayan, porque le voy a sacar a La Coneja todos los pormenores de los que ustedes no vieron en cámara. Y bueno, hermana, hoy yo personalmente creo que no voy a lanzar tanto focus, porque eso ya lo hice en mi sesión del desahogo anoche. Pero bueno, hoy más que nada estoy en cuestión de investigadora, de Dora, la exploradora, la investigadora, porque hoy quiero saber lo detrás de cámara, el detrás de escena, lo que sucede cuando las luces se apagan. Y bueno, a ver, hermana, tuvimos muchas sorpresas en esta semana. Regresaron las tías Pepiteo, después una extensa gira. Y bueno, también regresaron gente, que esto me pareció increíble. Yo pensaba que iban a ser solo de tu temporada, de la 2, pero resulta que también hubo de la 1. Adoré cuando fui a entrar a Débora la Grande, que para mí esa señora es un ícono. De hecho, vamos a llegar ahí, pero hello, su reto con Avies es que Débora merece estar en una telenovela, te lo juro, porque es tan buena. ¿Qué perra es esa niña? Bueno, por algo ganó. ¿Por algo ganadora? Entonces, claro, y entonces ahí ya, hermana, entra el señor de las patas y anuncia de que vienen las chicas. Y bueno, empiezan a salir ustedes, sale Soronasti, que ya venía. Ay, la Nasti. Hermana, vamos a empezar por ahí. ¿Qué pasó con Soronasti y Mistabú? Eso, o sea, porque ya supuestamente, como bien dijo Johnny, es como que los equipos ya estaban formados. Ya ellos, como producción, sabían quién iba con quién. ¿Tú crees que la producción le quiso hacer la gatada a Mistab poniéndola con Zoro, cuando ellas tienen un pasado ahí como que medio de agarrarse de los pelos? Pues mira, hermana, yo pienso que tal vez coincidió, porque obviamente como tú viste o como todos vieron en casita, no fue un sorteo, simplemente pues a las tías se les ocurrió armar los equipos. Tal vez coincidimos, coincidimos en ese punto, ¿sabes? Porque ellas fueron las que armaron los equipos. Entra primero Gala y luego ellos dicen, pero no crean que si Gala está aquí, pues entonces no está el dúo completo. Y es cuando te hacen tu entrada triunfal, hermana, qué perra, qué potra. Hermana, muy segura, yo de mi... Muy segura, yo de mi crack top, hermana. ¿Y cómo te sentiste, hermana? ¿Cómo te sentiste estando de regreso a ese camerino y luego más tarde a ese escenario donde tantos momentos icónicos tú nos diste el año pasado? ¿Qué se sintió? Pues mira, hermana, realmente desde el principio que recibí la invitación, pues me sentí muy contenta, la verdad. Muy, muy contenta del ser tomada en cuenta nuevamente, participar en un episodio. La verdad, sí me emocioné mucho y pues desde ese momento empecé a volar mi cabeza, sacar ideas, qué es lo que podía hacer. Iba yo muy relajada, muy relajada porque yo no estaba concursando, pero sí me la pasé súper de maravilla. Conocer el nuevo camerino, el stage, la pasarela, fue muy bonito recordar, hermana. ¿Estuviste feliz con que te tocaras raga? Porque obviamente tú llegaste y tú no sabías cómo le estaba yendo a raga. ¿O a ti se te dijo, mira Genesis, o sea fuera de cámara, a ti te dijeron, Genesis, la chiquita con la que caíste, qué suerte has tenido, ella ha estado haciendo muy bien, como para que tú, o sea, ¿cómo fue? ¿A ti te hablaron un poquito de cómo estaba haciendo hasta ese momento raga? ¿O tú no sabías nada? Yo no sabía absolutamente nada, hermana. Nada de cómo iba la competencia, o sea, nada. Yo llegué, el mismo día que llegué a grabar, ese mismo día me fui. Entonces yo llegué de entrada por salida, realmente. Llegué a lo que iba, a trabajar, a trabajar con mi compañera y retirarme. Yo ni siquiera estuve toda la grabación del capítulo. Sí, porque de hecho eso fue como que me faltó, como que al menos le hubieran dado a todas un agradecimiento. Es como que hubo la entrada de ustedes, luego la preparación del reto, ya el reto una vez editado, pero nunca hubo como que chicas, gracias por venir, o sea, en cámara. Y creo que eso faltó. De hecho, hubo varios problemas de edición en este capítulo. En un momento de los confesionarios, Rudy se quedó sin voz, Budas quedamos todas. No hubo tampoco la devolución de los jueces, la privada, la que hacen cuando mandan a todo el mundo a comer a papá guapa, y también me faltó eso, que les dieran al menos a ustedes en cámara un agradecimiento, marica. De hecho, fíjate que sí, siento que fue muy rápido, fue muy corto. Me hubiera gustado, obviamente, que se fuera un poquito más. ¿Se grabó? No. No se grabó. No, 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 no. Ok, o sea, que no fue que lo dejaron fuera de edición. No, 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 no. Simplemente no estaba dentro del guión, del programa, entonces. Pero sí me hubiera gustado, hermana, porque si te soy 100% honesta, para poder ir a ese capítulo, yo me gasté como 10 mil pesos, fácil. Hermana, que se nota, porque tú y la coneja, bueno, es que es otra coneja, pero tú y Gala lucian impecable, lucian muy bien. Salud, hermana. A salud tuya. Por haber sido una chingona noche. Muy bien, hermana, orgullosa de ti. Gracias, hermana. Y te digo, me llevé tres vestuarios, hermana, de los cuales uno ya lo viste, que fue el que utilicé en Ponte Chingona, que es como ese vestido rojo de burbujita, con el cabello de muchas trenzas larguísimas. Ese era mi primer vestuario. Y llevé este azul y uno más, una versión muy similar a este en rojo, que obviamente era el que iba a ser mi complemento con el atuendo de Gala, ¿sabes? De Gala, claro. Porque tú sabes que siempre vamos no en gemelas, porque no somos ni Ivo ni Beth. Entonces, siempre íbamos sobre una estética que era como complementaria una a la otra, ¿sabes? Entonces, yo llevaba un modelito como este azul, muy parecido, pero en rojo, que ya lo vieron también ahí en historias. Lo llegué a utilizar con Leandra hace poco. Entonces, yo llevaba ese modelito, pero fíjate, hermana, como yo ya conozco la producción, yo sé que de repente jalan las greñas y dije, no me voy a dejar obtener. Puede pasar de todo. Y tú puedes preguntarle a Soronasti, porque yo sé que es tu amiga. Y yo llevaba tres maletones, hermana. Tres señores maletas. Llevaba dos pelucas de esta, porque también es parte de mi catálogo de pelucas. Llevaba dos, porque yo no sabía qué podía pasar. Yo no sabía si con quien nos tocara trabajar iba a venir, iba a ser el reto, no sé, de ir las tres en familia. Yo pensé que en su momento iba a ser las tres en familia, ¿sabes? Claro. Basando en la experiencia. Porque las iban a representar como dúo, claro. Claro. Aunque déjame decirte que la idea original es ir en dúo. O sea, íbamos las dos en dúo. Pero, ahorita llego a esa parte. Entonces, yo llevaba varias pelucas, hermana, por cualquier cosa. Llevaba doble accesorio de este rojo. Gracias a mi querido amigo New Fetish, que me ayudó con los accesorios. Y le dije, ¿sabes qué? Hazme todo doble. Porque yo no sé qué pueda pasar. Realmente no sé qué pueda pasar. No sé de qué es el reto. Entonces, yo no quiero pasar la que pasé el año pasado, literalmente. Y quiero que con quien me toque, yo no voy a ir en mi plan de vengo a lucirme. Yo vengo a ayudar. A colaborar, claro. Y si me llevé, hermana, yo llevaba... No, no, no. Yo llevaba, parecía que iba a competir, hermana. Te lo juro. Tres maletas repletas, más las maletitas de los cabellos peinados. O sea, yo iba turbo. Y aparte, todavía, yo dije, piensa en todo, Génesis. Piensa en todo. Pero el día que grabamos, yo tenía hasta una peluca abajo por revelación. Yo dije, yo no sé si me ponen a batallar contra alguna de mis compañeras de la temporada que venimos de apoyo. Pues yo no sé. Yo venía llena de props en la cabeza. Yo dije, todo puede pasar y no me voy a dejar. Hermana, eso demuestra lo profesional y lo preparada y lo gran artista que tú eres. Y como dicen en mi país, en guerra avisada no mueres soldado. Eso fue lo que tú hiciste, precaver que sorpresa que se diera no te tomara como que de la nada, como que de impacto porque tú ibas con todo. Ay, Dios mío. Yo no iba a quedar como estúpida, hermana. Yo no iba a quedar como estúpida, hermana. Yo dije, yo aquí no me vuelve a pasar lo del año pasado. Yo no me voy a dejar. O sea, ayer nos viste que nos separaron nuevamente. Pero la idea original es que íbamos en dúo, hermana. Como tal, como siempre. Somos el dúo de la más draga. Entonces, pero, ay, no sé si estoy autorizado para decirlo, pero te lo voy a contar. Bueno, dilo, hermana, dilo. Una de mis compañeras perdió el vuelo, hermana. ¿Quién fue? No me digas que fue Guajis. No, no, no. No fue mi hermana Guajardo. No, no, no. Fue otra de mis hermanas. Pero obviamente viajamos de noche, hermana, ese día. Y a ella se le complicó mucho los tiempos, pues. Entonces, yo sé que el público se quedó con ganas de ver. ¿Pero quién fue? Ay, hermana, ahorita te voy a decir. Ok. Fue muy curioso. Entonces, ya que llegamos y nos dimos cuenta que esta compañera, pues, no llegó y que literal se le fue el avión, pues, dijimos que, dijo producción, ¿sabes qué? Este, tenemos a las Red Rabbit Duo, o sea, son dos. Entonces, chicas, se vuelven a separar, ¿están de acuerdo? Y yo dije, sí, está bien. O sea, dijimos, está bien, no hay problema. Todo por la producción. Lo que, lo que se necesite, lo hacemos. Claro. Y yo, y yo en ese momento, hermana, dije, vengo, turbo, armada y peligrosa, ¿sabes? Y dije, va, lo va, o sea, aquí hay para irme a la pinche guerra, hermana, y no nos vamos a dejar. Y pues, ya entré y todo es súper padre. Y pues, ya, es lo que tuviste. Arrancamos con el capítulo. Hermana, yo estoy muy feliz porque Raga, como pudiste ver en el episodio, en los confesionarios, dijo haberse sentido 100% realizada de haber trabajado contigo. La chiquita quedó de verdad enamorada con tu trabajo. Ay, hermana, te voy a decir una cosa. Me gustó ver que ella se expresara así de mí. Me puso feliz, me puso un poquito, sí, dije, ay, qué bueno que se la pasó bien porque, como te digo, al final uno sabe a lo que va. Entonces, yo jamás iba a marea de mi tabique pensando que vengo a figurar, ¿sabes? No, yo iba a ir a apoyar, apoyar a una de las competidoras, sea la que me tocase, independientemente si la conozco en persona, si tengo química con ella o no. Yo dije, yo voy dispuesta a todo y vamos a fluir. Y fíjate, fue bien curioso que al principio, sí fue real, nos quedamos pensando una lo que es como de, ¿qué hacemos, güey? O sea, no la conozco, no me conoce, el reto es comedia. Entonces, yo en ese momento, hermana, dije, berge, o sea, no puede ser que sea un reto tan complicado, ¿sabes? Entonces, o sea, porque yo te digo, yo no me considero cómica. Entonces, a mí podemos hacer otra cosa, yo lo mío es más físico, ¿sabes? Es más visual, más físico, más el show, más el performance, no tanto una comedy queen. Entonces, empezamos a trabajar lo que era el comercial, la idea. Me gustó mucho su idea del infomercial traducido porque era como muy sebe directo, ¿sabes? Estas ventas, ¿no? Entonces, teníamos que vender este producto, esta garnacha, este salbut que es tan típico de allá de Nicaragua, en Yucatán. Entonces, empezamos a armarlo y me gustó mucho la idea. Empecé a platicar con ella y empezamos a ver como, tú qué has, cuéntame de ti, te cuento de mí. Y de repente fue así, mira, mana, fue rápido como la conexión que tuvimos. Ok, hermana, entonces, cuando ustedes están ahí en el camerino preparándose, cuéntame algo. El desmadre entre Zoro y Mixta, ¿fue real o fue preparado? La discusión en la que tú te metiste, que te viraste así bien perra y le dijiste a Mixta, porque tú estabas hablando de ella. Yo dije, ay, ahora Mixta va a coger de las greñas. Hermana, yo sentí que me echó la mirada de la muerte. Sí, hermana, pero tú te le pusiste dura, ¿eh? Entonces, hermana, cuéntame, la verdad, la verdad, hermana, ¿fue medio montadito o sí fue de verdad un momento incómodo? No, hermana, fue real. Fue real. Es que obviamente, sí, fue 100% real. Tú sabes que ahí existe un té muy viejo. Porque por ahí decían que no, que había sido un montadito, pero bueno, yo te creo a ti, hermana. No, 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 hermana, fue real, todo fue real, o sea, al final de cuentas existe un pasado entre ellas y te digo, existe un pollito ahí que es muy viejo y que nunca se han sentado a comérselo. Entonces, pues se aforó en el camerino, pero te digo, es algo que es muy viejo y se sabe. Se ha sabido todo el tiempo que, pues, a lo mejor no son las mejores amigas. Y, pues, sucedió. Y, por fin, ¿quién escondió las plumas de Madison? Hermana, yo no sé eso. O sea, las famosas plumas que por fin aparecieron. Hermana, yo lo que te puedo decir es que eso sí era un desmadre. Era un camerino muy sucio, todo muy aventado. Yo no podría. Yo soy una persona muy ordenada, hermana. Soy una persona muy ordenada de mi drag y de mi todo. Yo lo único que me enfriaba es que todas ellas estaban o bien metidas en el chisme o pendientes al chisme, pero ¿qué estabas haciendo tú? Enfocada. No importara qué pasara y tú seguías brocha, 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 brocha. Y eso me ha dado una risa porque me acordó lo que tú me decías de que tú te preparas desde temprano y te enfocas. Y yo dije, mira todas estas cabronas aquí, sacamos a la madre. Y Genesis, ella no se disocia con nada. Ella sigue ahí. Yo nada más volteaba, yo nada más volteaba, yo estaba en chinga, hermana, y nada más volteaba y decía, oigan esto, oye que esto. Hermana, te voy a decir una cosa. Esa ha sido la vez más rápida que me he maquillado y me he arreglado. Nos dieron una hora. Imagínate cómo estaba mi corazón. Una hora para estar maquillada y encuerpada. Hermana, yo para mí es imposible estar en una hora lista. Es imposible. Yo para poder comenzar a maquillarme necesito casi casi poner las cuencas como la chica del capítulo número 7, hermano, porque soy lenta. Soy lenta y ocupo mi momento de tranquilidad. Yo, perdonen, me veía bien fea. Pero bueno, hechicé y además estaba comenzando a ese día. No, hermana, para nada, te veías de millones, te veías hermosa. Pues yo ese día estrené uno, los Painstick de Cryoland también. Entonces estaba conociendo el producto. Ay, en buen momento se me ocurrió, hermana. Ok, hermana, entonces llegamos así ya al runway. Y primero tenemos a Memo. ¿Qué tienes que decir de todo lo que se ha armado la controversia del momento censurado? O como tal, sacando la censura por el performance que hizo su runway en general. ¿Qué tienes que decir de Memito? Ay, hermana, que me pasé el video. Bueno, ya andan por ahí. Ya sabemos qué fue lo que hizo. ¿En serio? Sí, no el de la más draga. Pero sí, el mismo performance, pero obviamente efectuado en otro cuerpo masculino. Pero sí, ya se vio. Es como un whipped cream, como un merengue que él prepara y lo unta entre tapa y tapa y raja y empieza ahí a comerse el culo del chico. Mira nada más, hermana. Y lo he hecho varias veces porque me mandaron como tres videos del performance en diferentes lugares. ¡Mándamelo! ¡Claro, hermana! Te estás tardando. De hecho, fíjate, hermana. Yo lo que pensé fue, ay, falta de confianza, hermana. Me hubiera dicho Memo, ¿sabes qué? Necesito un ayudante para la pasarela. Güey, yo me quedo. ¿Sabes? No hay problema. Igual lo comió mal, hermana, porque se comió al veneno. Ay, al veneno. El veneno, hermana. Y comenzando con la pasarela, no puedo comprender, no puedo entender. ¿Cómo es que nuevamente existe ese factor de repetición? Habiendo aquí en México... Ay, tantos, tantos platillos. La gastronomía es tan amplia. Y nuevamente volvemos a caer con el factor repetición. A mí me pasó lo mismo, al punto que yo, que enseguida, tú sabes, Google, mi mejor amigo. Entonces yo dije, ah, ok, los antojitos mexicanos son como un appetizer, es como algo que uno come, o bien para sujetar, aguantar el día, o antes de los platos principales. Son normalmente a bases de maíz, y empecé a ver, y Génesis, he encontrado una cantidad de antojitos mexicanos. Y he encontrado una variedad. Y es que visualmente, es que se te apetece nada más de ver las fotos en internet. Ay, claro. Al punto que cuando yo voy a México, yo los quiero probar todos. Hermana, yo te voy a llevar a todos los lugares. Sí, me chocó. Ay, gracias, hermana. Y entonces sí me chocó porque yo dije, cojones, maricón, quedan seis tristes pájaros. Y entonces, ¿tienen que chocar en un fucking antojito con tantos que hay? No, hermana. Dos de seis. Demasiado. A veces yo creo que lo hacen a propósito, chica. Entonces, a ver, hermana, pero ok, en el caso de Memo, desde el punto de vista estético, ¿te gustó su runway? Fíjate que no tanto, hermana. Siento que estuvo bastante débil, estuvo bastante flojo. O sea, le entiendo la idea, ¿sabes? Pero creo que no, nuevamente no. No me la dio a esta altura de la competencia, hermana. Yo entendí la referencia que era como que este señor listo para darse un manjar, para disfrutar de su cena. Y me gustó de aquí para arriba. Pero, o sea, ya de lo que es la cintura para abajo era un horror. Qué pantalón tan malo, qué lesión tan mala para la pieza de abajo, la pieza inferior y el calzado tampoco. Es como que no, fue bien fallido. Fíjate que hablando de esa parte del cual lo consideraron ofensivo o, ¿qué palabra fue la que le dieron exactamente, hermano? ¿Tú no recuerdas qué...? No recuerdo exacto, pero, o sea, marica, lo quemaron en la hoguera. Le dijeron básico y vulgar, hermano. Sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Como que fue básico y simple o básico y vulgar. Algo bien feo. Qué gacho. Se me hizo muy feo. Se me hizo muy mala onda. Y te voy a decir una cosa, o sea... Hay mejores palabras para destruir a alguien con educación. Y te voy a decir una cosa, hermana. Que la revisión pasada te lo comenté. Yo te dije que hay que estar atentos a nuestro target, o sea, a nuestro público. Hacia quién va tú con tu producto, ¿sabes? Entonces, era de lo que yo te decía. O sea, la semana pasada sí se festejó mucho todo y pudimos ver participantes que hacían alusión al consumo de sustancias malignas, por así decirlo. Entonces, eso, para eso no hubo problema, me pregunto yo. O sea, para eso no hubo drama. Y para esto sí. Exacto. Me explico. La doble moral. Así es. Entro en ese punto en el cual digo, no, entonces, no se me hace como justo, no se me hace parejo la situación. Entonces, pues, bueno. Seguimos entonces con Madison Bass Rey. ¿Qué te pareció lo de Madison? Hermano, se me hizo muy... Se me hizo muy sencillo. No, hermana, no me gustó para nada. No me gustó el vestido. El vestido era un vestido que tú puedes encontrar en una bautista, en una plaza. Un vestido normal que tú puedes encontrar en una plaza. Y no, no me gustó para nada la tortilla. El tema que abordó del taco se me hizo muy simple también. Claro. Muy simple, hermana. Y yo dije, ay, no. La estética como tal tampoco me gustó. Creo que no estuvo bien desarrollado. En esta ocasión creo que, pues, ya mínimo un disfraz. Ahora sí le hubiera ayudado un poco más a estas alturas, hermana. Pues sí, esa tortillita ahí con el follaje, haciendo alusión al cilantro, a la verdura. Pero no, no me gustó para nada, hermana, en absoluto. Pero sí quiero destacar en lo que fue la parte del reto, que creo que para lo buena que es ella, también ahí se nos quedó debiendo. Es como que no la dio en el runway, pero tampoco la dio mucho en lo que era ya, pues, el comercial. Ahí sí que me quedé como que esperando. ¿Tú qué opinas del comercial? Fue mejor que el de Memo, no fue grave, fue mejor que el de Memo, pero no estuvo a la altura de lo que uno espera ya de Madison, ¿entiendes? Pues mira, yo respecto al comercial, creo que estuvo algo creativo. Sabemos que ella tiene una mentalidad muy ágil. Y bien, creo que estuvo divertido en la onda musical, pero no sé, tampoco fue como mi favorito. Y fíjate, por ejemplo, se me hizo mejor que el de Memo, porque el de Memo sí de repente lo encontré muy sin ritmo, hermana. La gravedad de Memo no vino tanto de parte de él, sino de Eva Blanc. Eva lo hizo de verdad que bien mal, bien mal, bien mal, bien mal. Era como que tenía, como siempre digo yo, la frase trillada, los muchachos muertos dentro de la barriga. Es que mira, hermana, yo siento que no porque hagas drag tienes que ser, tienes que tener una personalidad extrovertida, ¿sabes? Y en este caso creo que ambos son de una personalidad como muy similar, que es como tranquila. Entonces, pues obviamente el resultado pues fue tranquilo, ¿sabes? Hermana, ¿qué te parece si ahora pasamos con nuestra siguiente participante, que es Avies Hu? Yo me quedé que la quijada directo al piso. Por un momento dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Avies lo está caminando así, a propósito, o es que literal no lo puede caminar? Claro, creo que todavía tengo la duda, pero por lo que he leído en redes, todo el mundo la está criticando como que es que no lo supo caminar. Yo la verdad no sé, ¿qué tú piensas, hermana? ¿Qué tú piensas que fue el caso? Yo creo que es como que ella lo hizo como que quizás un poquito intencional, porque fue tan malo que yo no puedo creer de que haya sido real de lo malo que fue. Por eso quiero pensar que fue intencional. De entrada te voy a decir que ese atuendo me fascina, me encantó su vestido, ese vestido es muy hermoso, ese vestido es increíble. Ya lo había visto antes, creo que ya muchos lo habíamos visto porque fue el que usó, si no me equivoco, en la final de la temporada 2. Sé que por dónde va la idea, de cómo conceptualizó la idea, pero sabemos que a estas alturas del partido, para los jueces, la onda conceptual no es la favorita. Entonces también ese es un dato que ya hemos aprendido ahora con tres temporadas. Yo lo aprendí desde mi temporada y bueno, para las nuevas generaciones ya lo saben. Entonces bueno, creo que le desfavoreció mucho la onda de no ir en disfraz, de no ir como en botarga, porque ella iba con una onda distinta. Siento que el vestido sé que es pesado, ¿sabes? Es pesado, porque traía mucho material encima. Y entonces, pues seguramente le complicó la caminata, pero bueno, tampoco es que se destaque por tener un runway de alto impacto, ¿sabes? Yo creo que desde el punto de vista visual, ella salvó el runway completo. No lo vendería o sí, pero visualmente ella salvó ese runway. En el caso del reto, no creo que lo hizo tan mal, no me pareció, de hecho me sorprendió, pero es que tenía al lado a un animal tan grande, de tanto peso, un elefante africano aplastante, que es Débora la Grande, y no, la destruyó. Pero sí quiero aclarar que yo no considero de que a Bies hizo mal, lo que pasa es que le tocó con una chica demasiado fuerte. No estuvieron tan peor, ¿sabes? Creo que ahí estuvieron bien. Creo que como tal el anuncio del maíz no fue mi favorito como tal, pero bien por la interacción, bien por crear su historia en tan poco tiempo, porque deja de decir que tuvimos muy poco tiempo. Para cada comercial tuvimos 10 minutos, hermana. Entonces, solamente, solamente, a sabiendas de las limitantes cuestiones de tiempo que se nos otorgaron, pues, para sacar el evento. Entonces, bien por eso, y te digo, mal, pues, por el desempeño escénico, nada más, que es lo que le falla mucho. Y bueno, pues entonces continuamos con Rudy Reyes. ¿Qué me tienes que decir de Rudy? Sí. Hermana, el segundo Chile en Nogada de la Noche, bueno, me gustó mucho que entrara con tanta seguridad como es ella, hermana. Ella es muy extrovertida. Sí, no, total. Es muy extrovertida. Entonces, ella lo que haga siento que maravilla mucho. Es muy brincona, aunque te voy a decir una cosa. Yo la vi totalmente opuesta mientras la cámara estaba apagada. Sí, de verdad, bien calladita. Muy calladita, muy tranquilita. Entonces, la cámara se enciende, hermana, y ¡fum! Despierta Rudy. Y bien, bien, bien. Es como que guardando la energía para los momentos en los que hay que estar como que en modo on. Yo creo en el caso de Rudy que la razón por la que el público, a pesar de que ella visualmente ha estado muy seriamente grave en terapia intensiva en toda la temporada, yo creo que eso que tú mencionas es lo que a ella le ha ayudado a que aún así el público la defienda, la quiera. A mí la gente me dicen horrores porque yo hablo cosas de Rudy acá en las revisiones y siempre lo digo, no es a mal. Es que cómo yo lo puedo salvar. Estéticamente no se puede, pero ahí es donde está la clave del éxito de ella. Que ella puede salir en un pañal, ella puede salir desnuda, ella puede salir vertida, enchorrada, en mierda. En un chile. Y aún así a la gente le va a caer bien y le va a gustar. Y es por eso, por cómo lo vende. A mí no me molestó el outfit, quiero aclarar. Creo que de hecho es de los mejorcitos que ella ha hecho en todo su paso por la más dragatriz. Sí. Pero sí me molesta cómo la sobrevaloraron. Porque Johnny tiene los huevos demasiado grandes al asegurar de que fue caro, de que fue épico, de que fue único. ¿Cómo él puede llamar caro a aquello? Que aquí, disculpando a todo mundo. Sí, claro. Una tela bien barata, bien mala. Era todo el outfit muy sencillo. Era confesionado casi con artículos de la tienda del dólar. Es que ella parecía un muñequito animado de los de la tienda del dólar. Sabemos perfectamente bien que fue creado con elementos que son baratos, que son de aquí de Fantasías Miguelito, ¿sabes? Fantasías Miguel Sponsorship. Por ejemplo, hermana, ese debería ser un reto para la más draga. Ojo aquí, más draga, notas. O sea, tú te contratas a... Sí, que sigan tomando notas porque ya hay bastante notas que están tomando de RuPaul. Porque eso es otra cosa. Este episodio sí fue ya la copia de la copia de la copia, mamá. O sea, aquí, yo que la más draga, hermana, mira, hablo con Fantasías Miguel. ¿Sabes qué? Patrocínense un episodio y todas, ármense su pinche look, ¿sabes? Además, no todo lo que brilla es oro. Tú lo sabes. Entonces, creo que Rudy lo hizo bastante bien, hermana. Aquí no se trata de quién es la que trae el look más caro. Aquí se busca la más draga, la más 360, la que hechiza, la que hace todo. Y creo que lo solucionó muy bien. Nos dio la fantasía de Chile en Nogada. Ahora, en el reto, a mí la verdad, creo que fue el único, junto con el tuyo, que me hizo reír. Muy ayudado, eso sí, porque lo súper editaron. Mientras mucha gente lo mantuvo un poco más sobre lo simple. Es que, mira, yo te voy a decir algo. Yo creo que ese episodio ya venía planeado por producción de que Rudy lo ganara. Y te voy a decir por qué. Porque se vio la super edición, se vio cómo lo trabajaron para que a cojones diera risa. Que lo lograron, porque sí lo encontré divertido, sobre todo el momento de la explosión. Ese momento, de verdad, que me cagué de risa. Y fíjate si fue así de trabajado. Que aquí todo el mundo sabe que trabajes redes, que tengas un estudio, o se dedica a la fotografía o a lo que sea. Que cuando tú utilizas un fondo verde, tú no puedes usar verde. Y eso fue algo que afectó la calidad de todos los retos en general del episodio entero. Porque habían pedazos de pelos que se perdían. Por ejemplo, tanto tú como Gala. Tanto tú como Gala, los pelos de ustedes se desaparecían. En el de Avies, habían partes de ella que se desaparecían, como mismo pasaba con Débora. Entonces, yo no entiendo cómo Rudy, que estaba literal en total verde, en una pantalla verde, se vio. Y es que si hay una vía, y es un programa que se baja, que es de hecho bien caro, porque es muy difícil. Es imposible trabajar una pantalla verde cuando la persona está vestida de verde. Solo hay dos formas. Esto es porque sí, científico, probado, no soy yo queriendo ser una perra. Solo hay dos formas. O a Rudy le cambiaron el color del fondo y la pusieron a grabar en un fondo diferente. O ellos de su bolsillo pagaron este programa que te estoy diciendo, que es bien caro. Te digo porque nosotros en Latin Drag Race lo utilizamos, porque hubo un capítulo en el que Mari Trini fue vestida como que bien africana y maquillada así bien como la cosa tribu. Y le metieron mucho verde en la cara. Y cuando se iba a editar en el programa, la cara completa se le desaparecía. Y hubo que pagar un programa carísimo que te ayuda en eso. A que la persona que está utilizando el verde, ese verde no se pierda. Vimos el comercial con Nina. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo estuvo? Yo siento que empezaron muy bien, pero que de repente Rudy, como te digo, es muy extrovertida. Pum, 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 pum. Y ya de repente ya no había a Nina. Fue como prum, 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 prum. Es lo que pasa. Que yo siento de que Nina, ¿a qué la llevaron? Fue X. No, no la di, no la recuerdo. Y Rudy se la comió viva. Rudy fue muy buena. Rudy fue tan buena que yo me alegro de que de verdad se le haya dado bien. Te lo digo, vuelvo y repito, me reí con ella. Me la disfruté. Sí, yo también. Y fue cómica. Y la edición ayudó mucho. Hubo elementos en como editaron el segmento promo de ellas que daba risa. Y entonces, pero sí, pero ni con la edición a Nina la pudieron salvar. Nina, de verdad que, o sea, casi que demostró porque se tuvo que ir de primera en su temporada. Hermana, continuamos ahora sí con el inframundo, hermana, con mi tabú. Ay, pobrecita, hermana. Comenzamos. Hermana, desde que el capítulo empezó, yo sabía que mi tabú se iba. Hermana, ya venía de las greñas. Hermana, no hay que ir a la escuela, no hay que pasar el quinto, el básico, no hay que ni siquiera inscribirse en el kindergarten para uno darse cuenta. Desde que el capítulo empezó, ya en la narrativa de todo el episodio, ya se veía venir de que mi tabú se iba a la verga. Y la cosa y todo atentando contra mi tabú, que ya ahí sí, cuando se vio aquel runway, yo dije, no, ya, güey, ya las maletas las tiene listas en la puerta. Fíjate que yo, más allá de todo, se la sentí muy incómoda, ¿no? O sea, se veía en su cara la incomodidad en el runway. Hablo del runway. O sea, sale al runway, se le veía su carita, se le veía, pues, que no estaba cómoda con lo que estaba haciendo. Del look, hermana, ¿qué podemos decir del atuendo? Creo que, pues, sí se quedó bastante corta. Creo que, pues, su idea, pues, no le falló, como dijo ella. Tú dices que Carlita dijo que ella había tenido un día muy complicado porque se le habían perdido las cosas. Yo no puedo entender cómo se te pierden las cosas, hermana, ¿sabes? No puedo entender, o sea, también comentó que de los robos, o sea, pues, ¿qué pedo? O sea, roban, se pierden. O sea, no entendí por qué. A mí todavía no me cae en la cabeza de que eso pueda ser verdad. Yo siento que es lo que te estoy diciendo. Que las cosas se pierden porque del reguero, porque se ve que son bien puercas y cochinas, es como que del reguero las cosas de unas a lo mejor caen en una bolsa de otra. Entonces tú pasaste un reto y a lo mejor que tú hiciste, envolviste todo, lo guardaste, lo apartaste y más nunca lo volviste a abrir. Yo te voy a decir una cosa. Que pueda ser de verdad robo. Y si es de verdad robo, pues, no hay que marcar con la producción de dejarlo explícito en pantalla, porque entonces ahora la gente con que imagen se quedan. Ahí las dragas mexicanas todas son unas ladronas. Fue muy feo que dejaran eso. Fue muy feo que dejaran eso en el corte del capítulo. De Carlita. Pues fíjate, hermana, yo lo que hice en mi temporada fue día que iba a grabar, día que me llevaba todo lo que iba a usar, ¿sabes? Todo lo tenía en mi hotel, perfectamente acomodado, guardado. Yo era la que administraba todo ese pedo. Yo era la que empacaba todos los vestuarios y fuga con todo lo que iba a llevar. ¿Por qué no pasara eso, sabes? Que de repente se pierden las cosas, o sea, se te van a ir revolviendo. Y fue lamentable, hermana, ¿sabes lo que le pasó? Simplemente organización, pues ni modo. Vimos su comercial. ¿Qué opinas del comercial? El comercial me gustó mucho Soronasti. De hecho, creo que ella fue la que lo salvó y se comió a Mistabú. Al punto que yo no entendía. Yo dije, no, Mistabú de verdad se ve que está pasando un mal momento. Porque es como que todo fue una cosa que fue aumentando, aumentando, aumentando a un punto en el que a ella la dejaron en un limbo mental. Mistabú se veía perdida en el comercial. Se veía presente, pero ausente. Entonces sale Soronasti, muy perra, sentada en su mesa. Tanto dio que después de la negación terminó encharcándose en mostaza la cara y el cuerpo. No le importó el maquillaje, no le importó la ropa. Y Soronasti le hizo así como cuando tú apagas una vela. Amista. Le hizo así. Hermana, como dice ella, le hizo así. Le hizo así como dice ella. Pero hermana se dejó ir como Goran Tobogán, así duro y duro y duro y tupido. Y a pesar de todo, hermana, siento que lo que sucedió ahí, ¿sabes qué? Que no había química, no había conexión. Y al final de cuentas es un trabajo de dos. No puedes, o sea, ¿sí me explico? Entonces creo que la Soron lo terminó de hacer, le terminó dando un poquito de sabor porque sí se veía en mixta lamentablemente la cara de incomodidad, ¿sabes? Tenemos a la gran compañera mía de cámara, Génesis Foss y Raga Díaz. ¡Y Raga! Hermana, ¿a quién se le ocurrió la idea del infocomercial? Porque fue muy bueno, me encantó de que fuera como que no se les entendía, había que casi que poner el subtítulo porque ustedes hablaban por otro lado. ¡Qué bueno fue eso, hermana! ¿De quién fue la idea? Porque Raga dijo de que tú ayudaste mucho. Era su idea inicial, era su idea del infomercial traducido. Y ya sobre la marcha lo fuimos escribiendo y ya se le ocurría una, se me ocurría una cosita, se la aportaba igual, nos gustaba, no nos gustaba y fue como lo fuimos armando. Y pues bueno, salió el resultado que tuviste. Y me puse un poco nerviosa, ¿eh? Porque dije, esto es comedia, pero fíjate que fui con ella claramente y así le dije, ¿sabes qué? Raga, yo no me considero una persona graciosa, una queen de comedia, pero yo estoy contigo y te voy a dar lo mejor de mí esta noche, ¿ok? Y le dimos un abrazo, nos dimos un abrazo y fue cuando fuimos a grabar, pues ya teníamos todo armado, pues. Y creo que, no sé, me quedé con muy buen sabor de boca, hermana. Sí, sí, hermana. Con todo con ella. Raga también que es muy buena artista y de verdad que hicieron la mancuerna perfecta. ¡Ay, muchas gracias, hermana! Fíjate que he recibido muchos mensajes de que a la gente le gustó mucho la colaboración, la mancuerna con Raga y Amante. Y me pone feliz, me pone muy feliz el leerlos. Espero que también aquí nuestra audiencia nos comente ahí qué opinan de mi participación con ella, vaya. Y déjame decirte, hermana, que después de esta experiencia me di cuenta que sí pudo tener algo de graciosa, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Sin buscarlo, sin buscarlo. Entonces, este, el estar en esa instancia, en ese reto, me abrió también como que otro chip, me desbloqueó otro chip y creo que puedo fluir de una manera muy natural. Se cayó, lo sabemos que se descojonó y se rompió el culo. Es lo de menos. Pero es tan perra que no lo noté, no lo noté, fue tan limpia. O sea, cuando ya yo sí me di cuenta que fue caída, caída, es cuando yo vi, cuando ella se estaba incorporando de la caída, cuando estaba regresándose. Y sí se le vio ya como que un poquito la cuestión del balance para manejar lo que traía en la mano. Ella tenía que haber ganado esta semana y fue vilmente robada. Para mí también fue mi ganadora de la semana y no por el hecho de que yo estuviera con ella. Y bueno, hermana, pues entonces deciden que gana Rudy. Rudy, yo creo que ni ella misma se lo pudo creer. Claro, y ya le tocaba uno, hermana, entonces estuvo bien. Mis Raga Diamante lleva varios ganados. Está bien que le pase uno, está chido que le pase uno. Es que a Rudy le dieron el reto como para que justificar por qué ella pasaba a la final, ¿me entiendes? Sí estoy muy de acuerdo con las menos. Confirmo que Memo tenía que ser, confirmo que Mistabú tenía que ser, a 10 no siento tanto que tenía que ser, pero creo que fue lo más justo que pudieron haber hecho por el sencillo hecho de que ella tuvo una entrada reciente. ¿Te gustó alguna en especial? ¿Qué opinas del reto de doblaje? No me gustó ninguno, ninguno. Ok, ¿por dos? Al punto de que yo perfectamente los hubiera mandado a los tres a la casa y hubiera hecho un top 3 que fuera a la final. De entrada la canción se me hizo horrible, lo tengo que decir, creo que esta canción todos la pedíamos pero en el reto con Maribel, ¿estamos de acuerdo? Ahí queríamos esa canción de doblaje. Yo hubiera preferido una canción pues más, con mayor energía, hermana. El show de doblaje estuvo pésimo de las tres partes, no me gustó ni, ninguna se lo sabía, realmente creo que eran las tres a Sashay a su casa. Considero y estoy totalmente de acuerdo en que la posición de esa cuarta finalista se le debió haber dado a Mistabú. Pero bueno, es parte de un show, hermana. Claro, lo entendemos, hay un guión. Claro, y todos tenemos una opinión, ¿sabes? No es por decirle, ay, tú sí merecías, tú no merecías. No, simplemente tal vez nos gustaba más o nos parecía más correcta a ti y a mí lo que es Mistabú en la final. Y bueno, hermana, pues ya tenemos entonces oficialmente el top 4 de la tercera temporada a Bies, Madison, Raga y Rudy. Y entonces les avisan a las niñas que tienen que preparar pues una canción, grabarla, hacer todo lo que es ya pues la parte del estudio, montarla coreográficamente. Y es lo que van a llevar como propuesta a la gran final. ¿Qué tú piensas que va a suceder en esa gran final? Ay, hermana, yo pienso que de entrada va a haber un desfile de Egos increíble. Ya quiero verlo, quiero vivirlo. Y sobre todo, hermana, ya quiero ver la música que van a preparar con Neiko porque va a estar turbo y de alto impacto. Me gusta mucho lo que genera Neiko, la verdad. Sí, es bueno, es bueno. Todo como el mismo compás para todo el mundo. Tiene un estilo. Pero es bueno. Sí. La cosa va a estar entre Madison y Raga Diamante. Para mí, hermana, me pone muy feliz el hecho de saber que dos representantes de aquí, de mi ciudad, de Jalisco, de Guadalajara, van a representar a dos finalistas. Y eso me pone muy feliz. Pero tengo que ser súper honesto y transparente. Y para mí, para mí mi drag 360 es Raga Diamante y soy team Raga Diamante. Absoluta. Ahora voy a ser shady. ¿Cuál es la diferencia? Que Raga lo ha hecho todo por sus propios medios. Y a la Madison la han ayudado. Pero bueno, no vamos a caer en ese detalle. Y que la Homer nos pase por arriba y nos aplaste. Ay, no, hermana, yo me subo. Yo quiero ver esa jispeta, hermana, dando el rol. Es más que no, hermana. A la verga, Madison, tienes razón. Que ganes Raga, coño. Que ella es la que se lo merece. Team Raga Diamante. Team Raga Diamante. Aquí la coneja y la cochina somos Team Raga Diamante. Raga Diamante. Ana, estás volando a Ciudad de México. Estás a solo dos días de presenciar la gran final. Qué envidia. Qué emoción. Pajaritas que están mirándonos, escuchen. Si ustedes compraron su mega boleto carísimo y van a ir al teatro pasado mañana, busquen a la Génesis porque se van a morir. Se van a morir porque ustedes no tienen ni una idea de lo que la perra ha preparado. Qué pelo, qué atuendo, qué aufi, qué presencia, qué excesos, qué maquillaje. Háganse fotos, háganse videos, etiquétennos, mándennoslos, por favor. Y de verdad que nada, aprovechen la oportunidad. Hermana, pero mis ojos son tus ojos. Ay, hermana, gracias, hermana. Estamos conectados. Ya me contarás, ya me contarás. Y de verdad, pues nada, te amo, te quiero. Espero que tengas un tiempo espectacular por allá, por la gran capital. Nosotros seguimos acá, chicos. Estaremos en la reunión. Estaremos obviamente también después hablando de la gran final. Y pues que como ya les había comentado y a petición del público, no se preocupen que aquí no se acaba este proyecto tan hermoso que hemos empezado. Nosotras vamos a seguir. Como no sabemos, pero hay algo en donde traemos. Algo se nos va a ocurrir. Así es. Algo se nos va a ocurrir. Y entonces, pues bueno, nada, hermana. Yo llego mañana a Ciudad de México, así que voy a estar muy disponible todo el jueves. Y ahí vamos a ver qué sale, vamos a ver qué me voy de compras, yo no sé. Y pues nada, como avance, ahorita aquí en tu canal, hermana, te doy la premier. Lo único que te puedo decir es que voy turbo perra, turbo recargada. Le voy a dar a la gente lo que siempre le ha gustado. Acérquense, nos tomamos la bonita foto y ya saben, a Compartiers. Y a Levantars, un Compartiers y a Levantars, un Levantars el evento. Y como mismo dimos la sorpresa de las 30 entradas la semana anterior, hoy le tenemos otra. Y es que chicos, increíblemente, de 30 entradas llegamos a un total de 160. O sea, sobrecumplimos el plan por 130 entradas por encima. Gracias a todas las personas que apoyaron, de verdad que no tenemos palabras suficientes. Y bueno, ahora mismo, terminando aquí la coneja y yo, vayan para Twitch, a Nika Leclerc, que ahí las vamos a estar dando ya finalmente, entre las dos, en vivo y en directo. Si no tienen Twitch, no se preocupen porque mañana lo vamos a dejar entonces acá en YouTube. Así que ya saben. Así es. Espérennos, ¿verdad, coneja? Que vamos a tener sorpresas en breve a ver Twitch. Claro que sí, chicos. En breve los esperamos. Vámonos a Twitch y ahí los esperamos, su hermana y la coneja. Explícales, hermana, cómo va a ser la dinámica. Hermana, pues la dinámica va a estar bien sencilla. Tú vas a estar perfectamente apoyada por un programa de computadora que te va a estar dando un random. Va a determinarte quién gana, quién es tu seleccionado. Claro. Y yo voy a estar de este lado del monitor, obviamente auxiliado por todos los bellos comentarios que nos dejaron la semana pasada en el video. Y voy a elegir aquellas historias que han sido las más, las más. Las que más nos tocaron el corazón. Así es. Entonces, avíspense, mis amores, porque ahorita nos vemos en Twitch. Buenas noches. Gracias por venir. Los amamos.